Arranca los competidores de la décima competencia, la partida es un poco lenta para el 3, Onker The Bottle, se queda en el último lugar, salta rápidamente Running For Riggs y por dentro a Loddington, Loddington desplaza y se va a la punta del tordillo, Running For Riggs se queda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo el Calle Main of Honor, en el cuarto por la baranda aparece Joe DiBallo, mientras que Onker The Bottle está en la última colocación, corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, domina Loddington, presiona Running For Riggs por la parte externa en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Main of Honor, en el cuarto aparece Joe DiBallo y continúa el 3, Onker The Bottle, en la última colocación, Loddington por la parte interna, Running For Riggs por fuera, cabeza a cabeza, en el tercero los viene cazando Paco López con Main of Honor, en el cuarto viene apareciendo el ejemperio Joe DiBallo y continúa Onker The Bottle, en la última colocación, van al giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en 45-1 para la media milla, por fuera Main of Honor pasó a la punta, se resiste Running For Riggs y atropella ahora el 12, el caballo Joe DiBallo por la parte externa de la cancha, pero domina Main of Honor con Paco López, atropella a Joe DiBallo, pero para el segundo, porque les gana fácilmente el número 8, otra para el mexicano, ganó Main of Honor, segundo Joe DiBallo, tercero Running For Riggs, cuarto Onker The Bottle, último para Loddington.